Bueno, hoy vamos a dar paso a un reportaje muy bonito, porque el sector de la gastronomía nos apasiona y nos encanta. Y qué mejor que hacerlo con manos de profesionales y que nos salven de una gastronomía que es exquisita, maravillosa y donde se come bien, en los sitios donde realmente se come bien, que uno se queda totalmente satisfecho y así llevan tantísimos años que, bueno, pues los años de experiencia le avalan. Y es, bueno, pues son varios socios y que empezaron este proyecto, que ellos mismos nos lo van a contar y, bueno, nos van a definir, pues, todo, todo lo que es la gastronomía y todo lo que podemos encontrar aquí en el sitio tan maravilloso. Buenas noches. Raúl Yáñez, que sé que cuesta pronunciar el apellido, ya me castigaban en clase a raíz del apellido. Bueno, pues como te decía, tres socios, los tres de Bilbao, vinimos a ver al Atleti, cuando jugaba con el Málaga, nos gustó la ciudad y nos fuimos asentando. Y, bueno, ya empezamos trabajando, al principio teníamos una tabernita en el centro, la Taberna Urquiola, mantuvimos ambos negocios durante cierto tiempo y luego ya decidimos que pasar del mar a la montaña. Y nos hemos asentado aquí y ya llevamos once años, ya para doce. O sea, que no pensabais para nada, ¿no?, que iba a pasar toda esta trayectoria y, bueno, que habéis ido, bueno, pues allá en Marbella todo el mundo os conoce y habla de vosotros, ¿no?, y hay que pedir cita con tiempo porque no hay manera de coger aquí una mesa, ¿no? Así es, gracias a Dios. Marbelleros, ya marbelleros, somos marbelleros. Ya tenemos esa trayectoria que tú dices tan larga. Al principio, curiosamente, cuando pedías un taxi, tenías que explicarle dónde estaba la sidrería Usategui porque ni los propios taxistas sabían llegar a la dirección. Y ahora, con el paso del tiempo, incluso tenemos varios taxis rotulados con nuestro anagrama y con nuestro escudo. Cierto de sí. Se habla no solo en Marbella, sino que igual estás tomando un chato en Madrid o en Sevilla y oyes los comentarios de la gente en la barra refiriéndose a nuestro restaurante. Y sí, estamos orgullosos de eso, mucho, de verdad. Fíjate que hemos estado en galas muy bonitas, muy elegante, con señores de élite, duques y tal, y se ha comentado de vuestra sidrería, ¿eh? Da gusto, da gusto. Sí, nos vamos haciendo un hueco. Cierto es que nosotros tenemos una cocina tradicional, no somos, estamos peleados con los minimalistas, digamos que nosotros tenemos ración grande, nuestro plato tan grande con tanta decoración, una cocina vasca tradicional. Al principio, sí que era cierto que pensábamos dar básicamente sidra y chuletón, pero luego el público fue demandando otro tipo de platos, ¿no? No es como una sidrería vasca al uso, sino que nos van pidiendo otras cosas y ahora siempre tenemos un plato de cuchara y siempre tenemos un montón de platos fuera de la carta. Tal es así que muchos de los clientes conocidos y amigos no quieren ver la carta, esperan a que les recomendemos las sugerencias del día. Cada día eso, que tenéis un plato, por ejemplo, el plato estrella o el más demandado, que ese no lo vais a quitar por nada del mundo, porque lo demanda muchísimo, ¿cuál será? Cualquier cosa a la parrilla, está claro. Con la parrilla es cierto que las carnes cogen matices, los pescados matices de humos, de maderas, y no es igual que hacer, me llevo yo la carne a casa muchas veces y hago a la plancha y no queda igual, la misma carne. Así que cualquier plato a la parrilla. Y luego, pues sí, se van instaurando otro tipo de platos, las cocochas de bacalao al pil pil, una receta tradicional, pero que se demanda mucho porque hay pocos sitios en que las pongan. Bueno, vemos estos barriles maravillosos de sidra natural, además, y que, bueno, pues hay que decantarla, no sé cómo le llamáis, escanciarla, escanciarla, escanciarla. De una manera también típica, ¿no? Hay que escanciarla, mira. Básicamente, hay una diferencia entre los vascos y los asturianos. Ellos escancian desde la botella, generalmente ellos escancian desde la botella. Y nosotros los vascos lo hacemos generalmente desde la cupela, porque la cupela significa barrica en euskera. Y hay muchas anécdotas con esto, por ejemplo, el que escancia la sidra, en la sidrería antiguamente, al grito de choch, que significa espita en euskera, pues iba todo el mundo a poner, a rellenar el vaso de sidra, pero no podían hacerlo las mujeres, porque decían que si estaban con los días esos tan típicos, pues podían incluso poner la cupela mala, sí, solo lo podían hacer los hombres. ¿Y hoy por hoy sigue saliendo? No, es un mito, es algo más que ha quedado ahí como una anécdota, obviamente. ¿Cómo ves Marbella? Estupenda, bien, cada vez mejor, cada vez mejor. Y empezamos a dar de comer otra vez a la gente de la construcción, eso lo dice todo. Cuando empezáis este otoño, cambiáis lo que es verano, otoño, cambiáis poco la carta, introducís algún plato nuevo, ya más invernal, más otoñal. Pues te podría decir que sí, pero es incierto, porque básicamente en verano trabajamos con mucho cliente de fuera, con mucho cliente vasco, y son tan chauvinistas ellos, que le dices que tienes fabada, oye, y en pleno agosto van y la piden y la comen. Así que generalmente mantenemos, cierto es que hacemos platos más frescos en temporada veraniega, y nos apoyamos mucho más en plato de cuchara en invierno, así es. Bueno, los vascos, tenéis aquí una clientela vasca fija, que los conozco además, que son amigos míos, pero los extranjeros, los extranjeros también decantan por venir a vuestra sidrería a tomar esos platos típicos, ¿y de qué nacionalidad? Me encanta que me hagas esa pregunta. Tanto es así, que nosotros en principio, dada lo recóndito del lugar, pues en un principio nos negamos a hacer cartas en inglés, no era una negación en sí, pero como que no le dábamos cierta importancia, bueno, desde hace muchos años ya la tenemos en inglés. Y el inglés llega y se queda encantado, siempre, se queda, siempre se sorprende, le encanta ver la cupela, echarse la sidra, siempre se va encantado, es un acierto seguro. La primera vez que vienen, se van siempre encantados, porque les parece algo completamente diferente. Se salen de la Plaza de los Naranjos, quiero decir, de las cosas más tradicionales, típicamente diseñadas para ellos, y vienen aquí y les sorprende todo, y se van siempre encantados. Cada vez vamos a más y les cuidamos más. Es muy de agradecer. Bueno, tenemos que hablar del sitio, del lugar donde estamos ubicados, porque realmente no es un sitio que esté de tránsito, que nos coja de paso para nada, hay que buscarlo, pero a ti no te ha hecho falta poner mapas señalizándolo. ¿Cómo se consigue esto? Es verdad. Hay mucha gente, tenemos muchas anécdotas al respecto, hay mucha gente que llega incluso de mal humor, porque les ha costado mucho encontrarlo. Cuando pasa eso, les invitamos a la sidra inmediatamente y les decimos que ya han llegado a casa, y por supuesto, después al finalizar la comida, si les ha gustado, les doy la tarjetita, que por detrás siempre tengo un plano que lo explica a la perfección. Así es, y no es un sitio de paso, precisamente, pero el boca a boca hace que la gente se inspire, se inspire. Bueno, pues vamos a paso, si te parece, cuando tengáis algunos platos para irlo grabando y que conozca, pues el que no lo conozca, que serán muy pocos, pero sí, bueno, pues que nos gusta comer bien, beber bien y disfrutar de buenos amigos y de buena compañía. Gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Bueno, pues hemos disfrutado de una exquisita comida y vamos a hablar con Alfredo Till, que también hemos compartido mesa muy agradable con uno de los propietarios, que ha tenido pues la amabilidad en el principio de describirnos lo que es el restaurante. Pero ¿qué te parece si le preguntamos a los comensales de la comida que hemos disfrutado de esta noche? Le he dado 500 euros para que me deje en buen lugar. Puedes preguntarle lo que quieras. A ver, no tienes más remedio en esta ocasión. Yo sé que eres muy sibarita y que sabes disfrutar y te gusta de la buena cocina. Y bueno, me gustaría que me hicieras un resumen de estos platos que han elaborado especialmente para esta noche y que hemos disfrutado de ellos. Pues la verdad es que llevo muchos años compartiendo las exquisiteces que realizan esta gente. Me recuerda a mis años de visita a Zarauz, el chuletón, la ensalada que llevo diciendo que no consigo comprender cómo la hacéis. El vinagre de manzana, el vinagre de manzana, el vinagre de manzana. Pero sobre todo es que es diferente a cualquier otro restaurante que hay en Marbella y mira que hay. Porque la sidra es un espectáculo, es muy agradable. Puedes beber bastante, no te emborrachas tanto como con el vino, pero claro, el vino también hay que probarlo. Tiene una bodega exquisita, pero sobre todo la carne. La carne para mí es la mejor carne que se come en Marbella. Y tengo infinidad de amigos que lo dicen. Nada más. Bueno, de verdad quería agradecerte personalmente, pues como nos habéis atendido esta noche, que me consta y lo sé que lo hacéis así con todo el mundo. Elena, si vienes sin el micrófono te vamos a atender igual. No ha habido nada extraordinario, te lo prometo. Hemos actuado de manera normal. Hemos actuado de una manera normal. No te vas a pensar que se ha hecho nada especial. Se ha hecho algo normal. Elena, cuando vengas sin micrófono te volveremos a tratar igual. Muchas gracias. Será un placer degustar esta exquisita cocina que hemos disfrutado hoy y que seguiremos disfrutando. Y a todo el que no lo conozca, de verdad que es un llamamiento porque realmente la cocina es un arte y vosotros lo plasmáis en este, vuestro restaurante. Gracias. Un besito. Buenas noches. Buenas noches. Alfredo, muchas gracias por habernos traído a un sitio tan bonito y espectacular como este. Muy bien a vosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.